Estamos hoy día en el desarrollo del barrio, estamos finiquitando un proceso muy importante para el barrio Franque y lo estamos finiquitando como una fiesta para toda la gente del barrio Franque desde su presidenta del CBD, doña Mary Fuentealba, todos los dirigentes que participaron y lógicamente este fue un desarrollo muy importante para Franque aquí se hicieron obras, se hicieron multicanchas, se hicieron sedes sociales hubo toda intervención en el barrio Franque muy importante pero lo más importante de todo es el empoderamiento que se hizo tanto del dirigente como de la población del sector de Franque que la finalidad como gobierno que queremos es que la gente se empodere de sus barrios que les guste vivir en sus barrios y eso pasa porque la ciudadanía se tome las plazas, se tome los lugares y que le quite la delincuencia esos espacios que utilizan ellos para cometer ciertos delitos lo importante de esto que va a seguir a lo largo de la región y del país quizás en otros barrios, pero lógicamente al barrio Franque no lo vamos a dar solo tanto el mismo como quien habla, vamos a estar apoyando todas las actividades relacionadas con el barrio Franque